Se equivoca en la entrega, aunque bien Kevin Medina al balón, mira como la baja con el pecho, le va a pegar, no, Dioni Villalba le pega a Dioni, que parada, acaba de retrasa, Joking Gabilondo, Joking Gabilondo, el centro cuidado porque queda muerto, uuuh, 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 que acaba de... La jugada de peligro, llega el extremo zurdo, la pone el cabezazo, pone la pelota en circulación en este saque de esquina, esférico, segundo, palo, el remate, que no ha salido, va a llegar Chema Núñez, la pelota para Luismi Redondo, el disparo de Luismi. Para ganar el Castilla, esa pelota filtrada, la que llega Admonio en la pelea con Gonzalo, Gonzalo que logra ganar, hasta que la gana el Castilla, corre Gonzalo, Gonzalo que encara, se perfila para la derecha, deja la pelota atrás. El centro, vuelve a hacer saque de banda, la pone rápidamente en movimiento, Álvaro Vega, cuidado de esa agresión, intenta darse la vuelta, protegiendo el balón hacia atrás. La vida del Real Murcia, el envío profundo, ojo porque Rodri tiene el segundo en el mano a mano, Rodri... El equipo local señalando la jugada, Antonio González, el lanzamiento, al primer palo, tiene que salir Lucho, si queda dividida la pelota. La sirve Loren, que bonito el pase de Alarcón, la puede tener, Atlético Baleares ingresa al aire, remate... De la cultural, donde coincidió por ejemplo con Perkan o con Ovolski, la pega Alarcón... La pega San Fernando, Gabri, 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 Gabri... Segundo palo, Jonathan... Favorable a San Fernando... Ahí está Quino... Chacón, le puede pegar Chacón, abre Chacón a banda derecha, Carlos Vicente... Saque de esquina, pierna derecha, área chica, la saca bajo palos, a ver el golpe... Grandes experiencias en el fútbol profesional, arriba, se encontrando a Peter, 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 saca el disparo... Y el esférico, se lo va a poner ahora por delante, el balón para Pablo García, se lo va a intentar llevar, ojo de Buena, la falla del Ceuta, el remate... Victoria, va a ser el propio Martín Calderón el que ponga al esférico en juego, el primer palo... Unionista se la acaba llevando ahora, Forja Díaz, ojo el centro, a ver que queda muerta... La pelota, le comió la tostada, otra presión, balón para Soriano, Soriano, Maga, dispara, ¡qué parada! Con el cuerpo al defensor, se lo lleva por delante, y ahora recupera Lucas, no hay falta, se lleva la bola, la jugada de primeras, para la aparición... Rodenas rodeado de jugadores del Rayo, pero vaya maniobra de Rodenas, ojo, para Pedro Milito, bancar de Pedro Milito... ...que se adelanta en el marcador, el Mérida, pega dos salditos, Lucho en el punto de final, viva Belén... ...la dos para dos en el perfil 10... ...la pone Viñuela, va muy buena, viene al cuartocito, rebote aquí, la puede pegar aquí... ...Guruza la puede colgar, la pone en horizontal, dentro del área, para Tarsi, este hacia atrás en la frontal... ...la oculto, la pone Bles arriba, despeja Imperial Félix Sofoli por arriba, el disparo, ¡qué parada! Peinó Iván Rodríguez, seguía hacia el segundo, Lucho... ...la pelota que queda suelta, puede llegar el remate, la salvado Lut... Huesca, Tato, Fajuna Esa recuperación de nuevo, Sasuo llega a la línea de fondo, el pase atrás Como ya hacen muchas empresas que confían en nosotros A ocasión ahora, la salvó Lucho Balón para Alisson, no hay forma de juego Se mete en área a Alisson, sí, Galeson la pone Alisson Balón para aquí, tú, tú, tú Saca Lucho, balón que queda solto en área Oye que esté Alex Arias, puede rematar, Lucho Mejor dicho, tiene metros para avanzar Sergio Pérez No ve el desmarque de John Echani La banda para Adrián, cómo va a golpear Adrián, cómo es que pisa y la abre a la banda para su compañero Sergio Pérez, la juega, no, este sí que Sergio Pérez en la frontal Puede golpear Sergio, qué bonito balón De nuevo con Admonio Lucho García Ya que Filtras se pudo meter en un problema Tomás Sánchez Ese que juega con Viori Viori que retrasa la pelota Para Lucho García Lucho, cuidado Vamos allá Nicolai Ovolski Llega a presionar a Lucho 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 Estamos hablando La